Bueno pues ya está, señores, estamos aquí, The Kidnap, un nuevo juego de terror de Chilas Art, que si me preguntáis, ahora mismo no tengo muy bien idea de qué va, creo que es como una especie de niño que está siendo acosado, creo, por un payaso, creo, o alguien así como enmascarado, algo perturbador, pero bueno, ya os digo que la sinopsis no me lo habéis visto muy bien, vi un poquillo más o menos de que iba, pero eso creo que era como un payaso que iba acosando a un niño, o sea que nosotros me imagino que tenemos que ser el niño a intentar sobrevivir, pero lo vamos a pasar bastante mal, así que nada, ya sabéis. Dale like, y ya está, dale lío, ¿no? Un segundito. ¿Hola? Vale. ¡Aragorn! 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 ¡Uy! Un momentito. Vale. Un martillo. ¡Sarao! ¿Me estás escuchando? ¡Respóndeme! ¡Sarao! ¡Sarao! ¿Qué haces en esa esquina? Me hay unos clavos allá abajo. ¡Oye! ¡Responde! ¿Qué hago, le meto? 3 de julio. ¿Ese era el payaso que luego me va a perseguir a mí? Porque parecía como un payaso, ¿no? Renya o Renya, niño. Era como una especie de payaso, bueno, como un joker, ¿no? ¡Oh, no! ¡Otra vez! Tengo que avisar que mojé la cama. Vale, ya me he hecho pis. Un momentito. Sí, un niño, ¿no? Sí, por la altura también de... ¿Dónde estoy colocado? ¡Uy! Ah. Esto es una mesita. Vale. Para hacer deberes. Bueno, bueno, para hacer... Para sentarme... Esto tiene pinta de que me voy a asomar por aquí en algún momento, ¿verdad? Y se le va a ver ahí. He jugado tantos juegos ya y he visto tantas películas. ¿Esto qué son? ¿Los colores, no? ¿O qué? Vale. ¿Y esto qué es? ¿El abecedario chino? ¿O japonés? ¿Japonés? Perdón. Esto para hacer los deberes. Muy buen... Escritorio, la verdad. Muy buena habitación. Las plantas. Vale. Aquí no se puede entrar de momento. ¡Mamá! Sobre la reunión de padres de la escuela... ¡Cállate! ¡Déjame en paz! ¡Eres muy pesada! Hostia, mi madre tiene carácter, ¿eh? Si no existieras... ¡Ojalá no hubieras nacido! ¡Hostias! Esa es mi hermana. Me imagino. Hostia, ¿no? Hostia, pues no le digo yo... ¿Cómo le digo yo ahora que he mojado la cama? ¿Me va a matar? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mojé la cama! ¡Qué pesado! ¡Déjame en paz! Hostia, vaya carácter, ¿no? Te acabo de decir que me dejes en paz. ¿No ves que estoy ocupada? Vamos a ver... ¿Más importante hacer la maleta? Bueno, pues nada. Voy a ver a mi hermana, a ver qué tal está. Hostia, qué mal rollo, tú. Se me acaba de dar el cuerpo. Me acaba de dar un mal rollo. ¿La niña? Mira, mira cómo gira la cabeza. Mira, 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 mira. Todo lento, además, ¿eh? Y se te crea así, ¿sabes? Se te crea así. Como tú perturba. O sea, aquí como mojé la cama. Otra vez. Trae las sábanas mojadas. Ah, claro, es que a lo mejor no tenía que avisar a mi madre. Vale. La puta misma habitación. Oye, ¿con esto tengo que hacer algo? ¿Con el coleccionable este? Porque esto es de... La imagen del... Del juego. Uf. De chilasar, de chilachinchilla. ¿Vale? Que al igual tenía que avisar a mi hermana y no a mi madre. Porque mi madre no tiene paciencia, por lo que veo. Hostia, joder. Aquí están. Vamos abajo. Voy a enseñarte a poner la lavadora. Vale. Perfecto. Aprendiendo para cuando nos emancipemos. Coño, pero ¿dónde tengo que ir? ¿Aquí? Hermana, es que no me... Ah, mira, pues sí. No me haces la casa, pero sí. A la primera. La cara da miedo. Vale. ¿Qué hago? ¿Start? No. ¿Power? A ver, los voy a encender. ¿Qué programa elegimos? Mete las sábanas en la lavadora. Luego enciende la lavadora. Y el botón encender. Después, a inicio. Claro, ¿ves? Y así se lava la ropa. Fácil, ¿verdad? Pero y... Y el suavizante y todo eso. Si se te olvida algún paso, pregúntame. A ver. Vale. Ahora el power. Y al inicio. Fácil. Mira la marca. Chilas Was. ¡Hostias! La madre que se va. ¿Lo has entendido? A partir de ahora tú te encargas de la ropa. Vale. ¿Y mamá? Mamá se ha pirado de casa. 1 de septiembre. Mamá se ha pirado de casa. ¡Renia! Mi hermana me llama. Me he puesto de pie en la cama. ¿Estará en la cocina? Vale. No he mojado la cama. O sea que bien. Está lloviendo. Eso sí. Aquí no se puede entrar. Aquí no está. ¿Mamá? Mamá se ha ido, ¿eh? Mamá se ha ido, tú. Vale. ¿La cocina dónde está? Esta casa como tiene coler, ¿eh? Vale. Aquí ves. A ver. ¿Qué más hay por aquí? ¡Uy! Tenemos gato. Tenemos gato. ¡Hola! Ay, es tímido. Es tímido. Hostia, la basura se empieza a acumular, ¿eh? No han pensado en sacarla. ¿También tenemos peces? Bueno, un poco muertos. Madre mía, qué casa tú. ¿Qué querías? La comida ya casi está. Mientras tanto, ¿podrías tender la colada? Claro. Tender la ropa en la lavadora. Vale. Tendemos la ropa. Aquí. Joder, tú. La cena ya está. No tardes. Ya voy. Vale, pues sí. Tiene pinta de que mi madre me ha abandonado. Nos ha abandonado, perdón. Mejor dicho. Cierra esto. Esto está cerrado. Y a ver por aquí qué tenemos. Otra entrada. Estas puertas no se abren. ¡Uy! Vale. ¡Ya voy, ya voy! Hacía tiempo que no preparaba curry. ¿Qué tal ha quedado? Bueno, no tienen... Tienen una pinta, la verdad. Los videos entretenidos de siempre... No fue fácil preparar los ingredientes. Así que cómetelo todo como agradecimiento. Vale, vale. Yo me lo como. ¿Cómo me lo como? No me man... No me manches esos exámenes. Ah, hostia. ¡Ojo! ¿Exámenes? Has sacado un 10 en todos. Joderama de casa ya. Mira, la camiseta de chila está bien. Todo publicidad. Y has sacado un 10 en todos, eh. Eres la mejor. Ya ves. Se ha sacado un puto 10 en todo. ¿Ah que sí? Quiere enseñarlos a mamá. Pero mamá, ¿dónde está? ¿Tiene la esperanza de que vuelva? ¿Crees que mamá volverá a casa? Pues claro. Ojalá que volverá. Seguro que se pone contenta al ver esos exámenes. Bueno. Yo creo que no va a volver, pero bueno. A mí no me importa quedármelo los dos solos. Ojalá mamá se ponga contenta. Seguro. Sabía que tú pensabas igual. Vale. Sakiko. Tú... Quieres a mamá, ¿verdad? Obvio. Somos niños y todos los niños necesitan a su mamá. Bueno, ya está. Y tú también sabes. Ya no soy un niño. Pero yo estoy contigo. Vale. Yo creo que mi madre se ha pirado y no va a volver, ¿eh? Yo creo que mi madre no vuelve ni de coña. Oye, ¿y lo del principio qué sentido ha tenido? ¿Se habrá secado ya la ropa? Voy a recoger la ropa seca. Vale. Ah, yo estoy sin sábanas. Esto es sin sábanas, ¿no? No tengo nada. No tengo ninguna. Uf, me voy a cagar en una de esas. Bueno, hay que hacer lo que nos dicen. Muy oscuro todo ahora, ¿eh? ¿Vale? Guardar ropa en la cajonera. Me imagino que en los cajones de mi habitación, ¿no? Ah, esta es la de mi hermana, perdón. La mía es esa, claro. La que he dejado abierta. Porque nunca cierro mi puerta. Ahora. Vale. Colocado. O sea, Kiko todavía no me ha llamado. ¿Habrá terminando de preparar la cena? Uf, la han matado. La han matado ya. Otra puerta que me ha dejado. Bueno, ya va cargado, claro. No ha preparado la cena. ¿Dónde estará? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. La han matado. Está muerta aquí, ¿verdad? No va a estar. Míralo. No está aquí. ¿Se ha ido también? Se me están poniendo los pelos de punta. Coño, el ventilador que su susto me ha dado. Aquí tampoco. Pega una voz. Grita. Dice a Kiko. ¿Dónde estás? Verás. Cagando. ¿No? ¿Tampoco habrá salido? Claro, yo salgo. No tiene sentido, ¿no? No está en sus zapatos. Ah, vale. Iba a ver, vale, vale. ¿Dónde habrá ido a estas horas? Está lloviendo mucho. ¿Por qué justo con este tiempo tengo que ir a buscarla? ¿O no? ¡Sacico! Está muy alto, ¿verdad? Aquí está muy alto, ¿verdad? Bueno, está un... ¡Sacico! 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 Pero, ¿y por qué voy yo? No tiene sentido esto, ¿eh? ¡Sacico! ¡No tiene sentido esto que estoy haciendo, pero es bueno. Joder, qué vasto, qué alto está, ¿verdad? ¡Sacico, ¿dónde estás? 8 de septiembre. ¡Sacico ha desaparecido también! ¡Sacico! ¡Hora de la limpieza! ¡Todos a limpiar! ¿Qué haces? ¡Qué pereza limpiar! ¡Dale duro! ¡Abole! Cuanto antes acabemos, mejor. ¡Ey, chicos! ¡Limpiad bien! Oye, pero está... No está en el suelo, ¿eh? No está limpiando nada el cabrón. O la cabrona. Una habitación desordenada es una mente desordenada. O eso decía mi abuela. Así que hay que dejarlo todo limpio. Está muy alto, ¿no? Pero bueno, los juegos de miedo hay que jugarlos así. ¡Oh! Joder, chaval. Pero ¿quién ha hecho esto, tío? Pero ¿quién? Jajaja. Lo mejor de que me parió. ¡Hala, ya está! ¡Vámonos! Ya he terminado. ¿O no? Ah, vale. Ya está. Perfecto. ¡Vámonos! Lo hemos dejado todo limpísimo. ¡Hostia! Sí que es un juego de miedo. He vuelto al instituto. Sí que es un juego de miedo, ¿eh? ¡Hostia puta! ¡Qué... Madre mía! ¡Qué mal rollo, tú! ¡Empezamos! Silencio. Unas palabras para terminar el día. ¿Todos atentos? En el camino de vuelta a casa, no os vayáis con desconocidos. Tened cuidado con gente sospechosa. Escuchad. Tened cuidado con el payaso también. Silencio. Eso es todo. Levantaos. Es el payaso. ¡Adiós! ¡Adiós! O sea que mi hermana ha desaparecido. Oye, habíamos quedado para volver juntos. ¿Dónde han ido todos los otros... ¿Dónde han ido los otros tres? Encontrar a Masahiro, a Kohime y a Keiji. ¿Tú eres alguno? No. Asaka. Le dejé mi paraguas a Masahiro. Pero todavía no me lo he devuelto. ¿Qué hago ahora? Vale, imagino que no sea ninguno de estos, ¿no? Ah, mira, Kohime. Qué raro. ¿Dónde está? ¿Qué pasa? He perdido mi goma de borrar. Quizás yo sin Masahiro sabía dónde está. ¿Puedes ir tú? Yo voy a buscar aquí un poco más mientras, pero sí... Creo que se ve claramente que no está, pero bueno. ¿Tú quién eres? Mitsuki. Mi madre y mi hermana Chi siempre cocinan juntas y la comida queda deliciosa. ¿Qué habrá hoy para cenar? Quizás hamburguesa. Hamburguesa, ojalá. ¿Tú? Me ha dicho que el payaso busca a gente como esta que está sola. Vaya. ¿Lo has visto alguna vez? Yo no. Aunque a veces me da la sensación de que está cerca. Ten cuidado, Renia. No se ha jodido, como que se ha ido a mi hermana. ¿Por qué? ¿Por qué hablo siempre por la espalda? ¿Nos vamos ya? Cuando tú quieras. Me da igual. ¿Nos vamos a mi casa hoy? Me da igual, como prefieras. Ah, que están hablando entre ellos, coño. Venga, pues esto lo salto. Me suda la huella. Si no eran conmigo. Vale, y yo puedo salir de aquí ahora mismo. Vale, pues vamos a buscar a... Joder, pero ¿cuánto niño hay aquí? ¿Crees que ese payaso del que... Joder. Kiyomichi habló antes. Dicen que se aparece en el camino de vuelta a casa. Como una persona sospechosa. Quizás, pero dicen que no hace nada. Joder, que no hace nada. ¿Se supone que mi hermana ha desaparecido por ese payaso o qué? ¿Estás buscando la goma de Kojime? Sí. En clase B que se la dejó. A Kiyomichi que se sienta a su lado. Vale. Nunca devuelve lo que le dejan. Quizás le puedas encontrar en su mesa. Vale. He encontrado tu goma. Voy a volvérsela. Toma. Mi goma de borrar. La has encontrado. Gracias. Nos vemos en la entrada. Venga, vale. ¿Qué me falta entonces? Keiji y Mashashiro. Vale. Tú eres Mashashiro, ¿verdad? No. Tú eres Sumugi. ¿Conoceros rumores sobre el payaso? Sí, nos lo han dicho. ¿Y qué sabes sobre él? Nada. Mentiroso. ¿No sabes que ese pillante es un mentiroso que aún cojo? Toma el rollo de la niña, ¿eh? Mira, del paraguas. Este es Mashashiro. Oye, voy a devolver el paraguas a la saca. Vale. Ah, que me lo ha dicho ella. O sea, él. Vale. Si hubiera dicho lo otro, me hubiera dicho que lo devolviera yo. Pero bueno. Todo tranquilito en el juego de momento, ¿verdad? Quita, coño. Toma. Tengo tu paraguas. ¿Te lo dio Mashashiro? Sí. ¿Qué tipo de persona no devuelve lo que le han dejado y envía a su amigo para hacerlo? Ni un gracias. Díselo de mi parte. Vale. No, la verdad que... Bastante feo eso, ¿eh? Cuando te devuelven algo y luego no... O sea, yo lo odiaba. Yo me dejaba muchas cosas. Luego había algunos que tenía que decir... Oye, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Vale. ¿Y qué hago ahora? Se lo digo, ¿no? Sí, se lo he vuelto. Te espero en la entrada. Vale. Me falta encontrar a Keiji. ¡Ojo! ¡Qué peste! ¡Huid! ¡Esto es Keiji y ha cagado! ¿Es Keiji? Keiji dice que soy raro. ¿Tú también lo piensas? Sí. Así que soy raro. Cuando Koji y Mashashiro estén listos, nos vamos. Un poco... Un poco... Un borde ahí ha sido, pero bueno. Joda. Podría haber tardes. Muy bien, ya estamos todos. Nos vamos. Mejor hacer pandilla, la verdad. No vaya a ser. Asaka estaba enfadada con Mashashiro. ¿Asaka? ¿Qué le has hecho? No le he hecho nada. ¿Por qué se ha enfadado entonces? No preguntes tonterías. Oye, ¿qué hago? ¿No tengo el coche o qué? Ah, vale. Que tengo que ir yo delante. No se enfadaría si no olvides que has hecho nada. Es porque fui yo quien le devolvió el paraguas. Pero es que... Mejor no te disculpes con Asaka, maña. Mejor que te disculpes. Sí, mejor. Vale. No sé si es por aquí, eh. Me imagino que si no el juego me lo hubiera... Me hubiera tirado para atrás. Vale, mira. Perfecto. Hemos llegado a la barrera invisible. Soy terrible, macho. Bueno, vamos por aquí. Está muy alto, ¿verdad? Bueno, pero es solo esta parte. Solo cuando estamos fuera de casa. Oye, atentos por si veis algo, eh. Por si veis algo. Estad atentos por si veis algo. No vaya a ser que salga por aquí el payaso ahora. Y nos toque huir. Nos toque salir corriendo. Joder, niña. O sea, es que yo estoy solo en casa ahora, eh. Pensando. Eres un niño de a lo mejor entre, ¿qué? ¿Seis, siete años? ¿Ocho? Y estás solo en casa. Sin tu madre, sin tu hermana. Y con un posible... Keiji, ¿por qué lleva las zapatillas de colegio puesta? Es verdad. No lleva los zapatos. Es que me da pena ir a cambiarme los zapatos. ¿En serio? ¡Qué raro eres, Keiji! ¿Ves cómo es raro? ¡Qué risa! Sí, qué gracioso. ¿Ojo cinemática? ¡Me encanta! ¿Sería esa la perspectiva del payaso? ¿Quién es esa, una señora? ¡Paseando a un niño! Hostia, qué mal rollo, ¿no? ¡Vamos a jugar al escondite! ¡Buah, sale mal! ¡Juguemos! No se puede salir del parque, ¿vale? El que pierda... Pero vamos a ver. El parque es muy pequeño, eh. El que pierda, a pierdo la tijera, busca. Vale. Vale. Tijeras. ¡Hijos de puta! Eso estaba planeadísimo. ¿En serio tres contra uno? Pues nada, me toca. Venga, cuento. Tenía que sacar el lagarto Spock. Venga, veinte, diecinueve, dieciocho... Venga, va. El que no se haya escondido, tiempo ha tenido. ¿Estáis listos? Todavía no. ¿Estáis listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¿Quién vive en la piña de abajo del mar? Hostia, ¿tú quién eres? Qué susto me ha dado. Señor, ¿has visto a tres niños? Este es el payaso. Vale. Mira, ahí veo a uno. Hostia, haciendo el koala, ¿eh? Literalmente haciendo el koala. Te tengo, Masashiro. Oh, no, me encontraste. No soy el último. Con lo que me costó subirme al árbol. O sea, jodido. Un poco para abajo, machote. Entre las hierbas seguro que está, tío. O sea, quiero encontrar antes al payaso que a estos. Mira, aquí hay otro. Te tengo, Keiji. ¿Soy una hierba? No, soy Keiji. Qué gilipollas. Perdón, perdón. A la próxima me cauflaré mejor. Y el señor ese, ¿por qué no lo está todo rato mirando? No lo entiendo. Eso sí que no... No le veo el sentido. Mírala. Tío, pero no está el payaso por aquí acechando. Es que yo creo que es el señor ese, ¿eh? El señor ese está camuflado y es el payaso. Lo único que no llevara ni una máscara ni nada para que no lo reconozcan. Te tengo, Kojime. Oh, me encontraste. Pensé que de aquí no me encontrarías. ¿Soy la última? Qué bien. Una más. Dejadme jugar a mí también. ¿Qué dices? ¿Qué quiere este señor? Oye, oye. Quiero jugar con vosotros. ¿Qué hacemos, Renia? No, ni pensarlo. No digas eso. ¿Qué hacemos, Renia? No, ni pensarlo. No digas eso. ¿Qué hacemos, Renia? No, ni pensarlo. No digas eso. Venga. Gracias. Bueno, entonces te toca a ti buscar. Vale. Como eres un adulto, cuenta allí dentro. A contar. Vale. ¿Qué es eso? Cierra, ¿eh? Cierra, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Aprovechamos para irnos. ¿Eh? ¿En serio? Ese tipo me da asca a los tíos. No quiero tener nada que ver con él. Venga, hombre. Huyamos, rápido. Vámonos, vámonos. Vale, ¿y cuál es mi mochila? Vámonos, vámonos. O sea, no tiene ningún tipo de sentido quedarse aquí. Buah, el hombre se va a rayar, ¿eh? Se va a rayar y nos va a perseguir o nos va a hacer algo. ¡Ah! ¡Ja, ja! Estaba clarísimo. Aquí deberíamos estar bien. Creo que nos ha perdido la pista. ¿Hemos hecho bien? Sí. Si no te parece bien, ve a hablar con él tú solo. Ni en broma. Pues ya está. A casa. ¿Qué hacemos si encontramos con una persona sospechosa? ¿El hombre de antes era una persona sospechosa? Aunque no lo fuese. Pero dice sí. ¿Qué hace una persona sospechosa? ¿Secuestra? ¿Qué hacen cuando te secuestran? ¿No piden dinero? ¡Dinero! Tengo que tener cuidado, mi familia es rica. Pues mira, va a ir a por ti la primera. En mi casa no tenemos mucho dinero, así que... A salvo estoy. ¿Le viene detrás? Estudito rayado ahora, ¿eh? Este es el cementerio, por lo que veo. Renia dijo que tenía que ir a comprar. No dije nada de eso. Va, va, acércate un momento. Entras a tienda y roba algo. ¿Qué pasó? No te atreves, no es eso. Ve y roba algo. En casa no nos queda mucha comida, ¿vale? Robar bebidas, robar cidros instantáneos y robar batatas fritas. Perfecto. Nuevo objetivo, tío. ¡No! Mira, esto es lo que había también en el parasocial. ¿Y por dónde se entra? Vale. Tenemos que robar cositas. Muy bien, niño y delincuente. Madre mía. Robemos algo sin que nos vea la señora. ¿Qué le pasa? ¿Señora? ¿Qué puto mal rollo, tú? ¿Qué le pasa? ¡Eh! Hostia, es el señor, tú. Es el señor. Hostia, qué guapo. Los latidos. En fin. Vale, va por ahí. Yo tengo que ir ahora hacia allí, tío. Qué mal rollo ese señor, ¿eh? Vale, ahora. Y ya me voy, ¿no? Ya está. ¿Has visto cómo has podido? Claro. Será un secreto entre nosotros. Oye, ¿has visto el señor de antes? Ah, lo han visto. Ha entrado en la tienda, ¿verdad? ¿Estás bien? Sí, todo bien. Menos mal. Venga, vámonos. Así, vámonos, anda. Vale, que la señora esquiva con las manos atrás. Lo único que, claro, al estar encorvada sería de esa forma. Oye, no nos persigue, ¿no? Tío, me está dando mal rollo. La verdad. Me está dando bastante ansiedad. Tener al señor ese detrás todo el rato. Esto no se puede ver ni nada. Ahí está mi casa. Últimamente se ve un poco triste. Si te pasa algo, puedes contármelo. Somos mejores amigos, ¿no? Nos vemos. Hasta mañana. Venga. Yo también me quedo aquí. Claro. Hasta mañana. Hasta mañana. No, mira, que puedo irte cambiando. Vale. ¿Y yo para dónde voy? ¿Yo para allá? Yo para acá, ¿verdad? Venga, yo para acá. Me acuerdo que antes se salió... Sobre los secuestros que hemos hablado antes. ¿Crees que un pueblo como este hay secuestros? No, creo. Ya. Yo también lo creo, menos mal. Pero me gustaría que apareciese alguien raro. Seguro que sería interesante. No. No sería interesante, no. Eso es. No desees cosas que luego... Dicen que hay un payaso que no sé qué. Todo el mundo habla de ello. ¡Qué miedo! Yo he visto al payaso. Mentira. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Que no, mentira, ¿no? Yo me he cagado. No le hemos visto. No mientas. Oye. Tu hermana hace mucho que no la veo. ¿Ha pasado algo? Desapareció de repente... Desapareció de repente, ¿eh? ¿Está bien? Eso creo. Mi madre trabaja en un sitio que se llama... Centro de Orientación para Niños. Parece que ayuda a niños en el primario y otras cosas. Si necesitas cualquier cosa, ven a nuestra casa. Vale. Aunque últimamente mamá parece estar muy ocupada. No he podido hablar mucho con ella últimamente. Bueno. Me voy. Hasta mañana. Vale. Ya me he quedado solo. Y hay un... Me cago en la puta. ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡El payaso! ¡El payaso! ¡El payaso! ¡Viene a por mí! ¡Ah! ¡Tenía el coche ahí! ¡Viene a por mí el payaso! ¡No mire para atrás! ¡No mire para atrás! ¡Ah! ¡Mama! ¡No! ¡Hostias! Estoy en casa. Antes que nada tengo que lavarme las manos. ¿Y esto cómo lo suelto, tío? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Voy a dejar los aperitivos sobre la mesa para no olvidarme. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Va a estar aquí ya. ¡Coño, el gato! ¡Qué sustito! Vale. Voy a mi... Voy a mi habitación. Voy a cambiarme de ropa. Voy a mi habitación. Desde la ventana se podrá ver seguro al... al tipo este. Ya verás cómo está. Ya verás cómo está. Ya verás cómo está. Vale, no está. ¡Qué mal rollo, eh! ¿Qué podrías hacer? ¿Y llamar a la policía o algo? No, ¿no? Cómo decir que has visto a un señor muy raro. Como idea, yo... No sé. Espacio. ¿Qué tengo que hacer? Ah, no. Mierda. ¿Cómo borro? ¿Cómo borro? ¿Cómo borro? R. Vale. Uno. Dos. Tres. Ah, no. Mierda. Joder, que es difícil. No sé qué coño hay que hacer aquí, eh. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uh-huh. Ajá. Ya está. ¡Eso! Uno. Dos. Ah, esto es caligrafía. Coño, lo he clavado. Uno. El dos. ¿Dónde es? Aquí, ¿no? El tres. El cuatro. El cinco. Y el seis. ¡Ole! El uno. ¡Ay, qué mal! No me gusta, no me gusta cómo ha quedado. Vale. El uno. El dos, que es para abajo, así. El dos. El tres. ¿Y esto significa muerte o qué? El cuatro. El cinco. Y el seis. Esto es caligrafía japonesa. Japón. Hostias, tú. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y el uno. El dos. El tres. El cuatro. Y el cinco. ¡Joder! Tengo que hacer aquí los deberes ahora mismo. ¡Madre mía! Después de haber tenido que huir del payaso. No apetece, la verdad. ¡Ahí va! Que me he dejado esto sin hacer. Vale. Tengo que escribir la respuesta. Cuatro por cinco, veinte. Tres. Hostias, qué putada, ¿no? Tengo que estar aquí escribiendo. Nueve por siete, sesenta y tres. Nueve por tres, veintisiete. Veinte por cincuenta mil Voy a hacerlo así Once por once Ciento Veintiuno Estoy usando la calculadora, me sube la polla Vale, esto es, cuidado, esto es tres por seis Ahora Dieciocho Y ahora más dos Menos cinco Y esto es quince Claro que tampoco me pueden decir si está bien o mal Y ahora ya está Enviar Bueno, enviar, no Hecho Vale, ya he hecho los deberes de lengua ¡Oh! ¿Qué hago? Tienes que de coleccionables ahora, ¿no? Pero no puedo hacer nada con ellos Cíclico y todo eso, nada Se han cerrado en esa habitación, eh Pero no sé qué tengo que hacer O no sé qué hacer Irme De casa ¿Hola? Me va a asustar Tengo que darle a comer a los peces Si no Vale ¿Cuándo fue la última vez que lo hice? Vale Joder, chaval Tío, el payaso está en mi casa El niño es retrasado mental Yo creo Ya no queda Han muerto unos cuantos Joder Efectivamente Tama Se llama Tama Hola, Tama Vale ¿Y dónde? ¿Cómo? Los tíos de antes, esto, ¿no? Vale ¿Y dónde lo caliento? Aquí Agua caliente Y ya estaría Los tíos instantáneos son lo mejor Voy a jugar un poco Me da un miedo darme la vuelta ahora Jugar con la consola ¡Olé! Lo único que me tranquilizaría, ¿eh? Ponerme con la... Con la play Mira qué guapa, ¿eh? ¿Jugar videojuegos? Sí ¿Podré jugar yo dentro del videojuego? No, ¿verdad? ¡Ojo! ¿Qué hay que hacer? Esto no es nada, ¿no? ¿Y ahora? ¿Dónde tengo que llevar esto? ¿Aquí? Es que esto parece el final ¡Ojo! ¡Ojo! Que lo he pillado Que habría que hacerlo en el orden correcto ¡Qué guapo! ¡Nada, goti! Vale, ¿y ahora? ¿Están llamando? ¿Están llamando? ¿Cómo lo sabía, tío? ¿Por dónde ha llegado eso? Tengo a tu hermana Si quieres ayudarla Explota todos los globos ¡Oh! ¿Qué cojones? Me está dando mucho mal rollo Porque está ahí, ¿eh? O sea, está aquí dentro ¿Lo habéis visto los pies, no? Me va a hacer daño, ¿verdad? No quiero mirar Me han cerrado ¿Pero cómo ha hecho esto? ¿Y cuándo ha hecho esto? ¿Se la puedo tirar? Recuperar Recuperar la pelota Toma Gilipollas ¿Pero qué hago ahora? Pero ya ha explotado Todos los globos, ¿no? ¿Y qué hago ahora? ¡Ah! ¡Uh! ¿Qué es el escondite? No tengo tiempo Este es lo de Ibai, ¿no? Tengo tiempo ¡Hostias, tú! ¿Qué dices? Verás No me da tiempo, ¿eh? No me da tiempo A explotar todos ¿Y qué pasa si no? Muero, ¿verdad? ¡Guachaba! ¿Qué haces aquí, gilipollas? ¡Hijo de puta! Vale Hasta luego Buah, un minuto tengo, ¿eh? Un minuto Se me han ido globos allá abajo La puerta se ha cambiado No sé por qué Estoy en un sueño, ¿verdad? Estoy soñando Esto es todo un sueño, seguro Dime que en mi habitación no hay más Que estos son todos Hostias, ¿tú qué dices? Ah, vale Coño Lo podía haber hecho así Vale, vale Lo he visto tarde Lo he visto tarde Nada, estoy muerto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es un sueño, ¿no? Es un sueño, ¿no? Tama ¿Qué cojones está pasando, tío? Me estaba dañando ¡Eh! ¿Dónde dio Tama? ¿Qué pasa? ¡Eh! ¿Tama? No, no es Tama Esa no es Tama Esa no es Tama Y eso está abierto Ahí ha entrado alguien Tama no está aquí, ¿verdad? ¿Tama? Verás Te encontré Hostia, me ha secuestrado ¿Veis cómo era este? Lo he dicho desde el principio Lo he dicho desde el primer momento Que era este Que no me daba Ningún buen rollo Ahí voy con Saeko Con mi hermana ¿Sakiko? ¿Sakiko? ¿Hola? ¿Dónde estoy? No parece que me hayan atado ¿Habrá alguna salida? Uy Mierda Joder ¡Vamos! Ojo ¡Ah! Vale ¿Qué hago? ¿Me tiro por aquí? Salto, ¿no? Vale Que no parezca que me he ido Vale Que no me vea Aquí puede verme Salto No Yo saltaría al árbol Y del árbol Ya me dejo caer ¿Y cómo bajo yo ahora? ¿Qué hago? ¿Cómo bajo? ¿Sakiko? No me escucha Tengo que llegar a su habitación ¡Hostias! Y viene ¡Ese hombre ha vuelto! ¿Y cómo lo hago? Vale Mierda ¡Sakiko! Le pedí que me secuestras Que te secuestras Ahí te digan Bien Con esto mamá No será caso, ¿verdad? Seguro que mamá Ahora sí que se fijará en mí ¿Y yo qué hago? ¿Qué te ha pasado? Tengo que escapar Sin que ese hombre me encuentre Vale ¿Y por dónde me voy? ¿Por dónde huyo? ¿Por aquí salta, niño? ¿Por aquí salta, niño? Verás Corre ¡Corre! ¡Corre! Está cerrado Añito la llave ¡Me cago en la puta! ¡Qué tensión, tú! ¿Y dónde está la llave? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Corre Corre Vaya secuestrador Tú también Vale ¿A dónde crees que vas? Tu hermanita se preocupará por ti Compórtate Hija de puta Pero el señor hace todo lo que le digo Hasta que mamá aprenda A prestarme atención No hagas ninguna tontería Pero tío Qué puta paranoia es esta Sakiko está rara ¿Qué debería hacer? ¿Quedarme o irme? Yo me voy, ¿no? Hay dos finales No puedo fiarme de Sakiko Tengo que buscar ayuda ¿Seguro que quiere salir? Salir No puedo dejar que me encuentren Buah Creo que es la peor decisión ¿Qué está haciendo? Se está haciendo un piti ¿Esto qué es? ¿Para qué suba al ático? ¿Y para qué llevo una pila? ¿Qué cago es? ¿Usted no he muerto? ¿Qué coño es esto? ¿Qué cojones? Me quiero ir ¿Y para qué llevo una pila? Me quiero ir Volver Me quiero ir de aquí Me quiero ir de aquí ya Cojo el mando Cojo las llaves Si es fácil, es fácil ¡Pam! 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 Y al mando ¡Pam! Pillamos las llaves ¡Pam! ¡Pam! El hombre se distrae Vale Es el momento ahora Ahora sí me debería dar tiempo ¡Vamos! Vale Ya está Ah, la bici, la bici Pero no llames ¿Y ahora qué? Joder, ¿todavía queda más? Vale Vendrá con el camioncillo ahora, ¿verdad? Vendrá ahora con el camioncillo Ahí está Viene con el camioncillo Viene detrás Me va a pillar Me va a pillar Me va a pillar y me va a matar Ay, que me choco Ay, que viene muy detrás Viene muy detrás Por favor, que aparezca alguien Que aparezca alguien Por favor Por favor Policía, socorro ¿A casa de quién voy? A la derecha Del rarito A casa del rarito Los padres de mi amigo Llamaron a la policía De inmediato Psycho le explicó La situación a la policía Pero no la tomaron en serio Considerando que eran Cosas de niños El hombre fue arrestado Por secuestro Finalmente la policía Se puso en contacto Con nuestra madre Disculpe las molestias Hostia, que alto está tú No se preocupe Esos niños han tenido que pasar Por una situación traumática Cuide de ellos Al menos no han sufrido Ningún daño físico Venga Venga niños Nos vamos La madre del año tú La madre del año No me jodas Oye, pero si esta es la camión La camioneta Es el camioncillo Psycho Se te ve contenta Saquico se te ve contenta Puede ser Es porque mamá Ha venido a buscarnos Pero es la camionera Que tenía el secuestrador ¿No? ¿De verdad? ¿Por qué no parís de darme problemas? Nunca he tenido que llamar a la policía Pero qué vergüenza No tengo tiempo para estas tonterías ¿Por qué tengo que pasar por esto Cuando no me importáis Lo más mínimo? No quiero que volváis a molestarme Nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? Retrae Venga va Por aquí tranquilamente Fin pam pum Vale, luego Lo que sí que tengo claro Es que tenemos que girar a la izquierda Porque si no No volvemos a comer El ending de mierda eso Así que Vale Vamos con la calma Otra vez Izquierda Corre que nos pilla Que nos pilla Que nos pilla Que nos pilla Que estamos cerca ahora Ahora vamos peor Pero bueno Vale No habrá otro sitio Iluminado ¿No? A lo mejor hay otro sitio Que está iluminado Y yo me puedo meter Porque Si no Vale Vámonos Que viene Que viene Que viene Otra vez Ay ¿Qué? ¿Qué? Vale ¿Y aquí? La madre de Connie La madre de Connie Me escuchó con paciencia Y prometió Que cuidaría De mi hermana Y de mí Fuimos a casa De aquel hombre A buscar a Sakiko Y también Escuchó su historia Con amabilidad Desde entonces Nadie volvió A hablar de aquel hombre Y nunca volvimos a verlo Poco después Comenzamos a vivir En un lugar Que llamaban Orfanato ¿Y esto es Good Ending? ¿Es aquí? ¿Hola? ¿Qué tal la escuela? Bien No sé Sin más Pasamos por muchas cosas Pero la vida aquí Es mucho mejor Hombre Mejor que secuestrada La verdad que sí Le tenías miedo A mamá ¿Verdad? He venido a buscar A estos niños Yo soy su madre Y cuidadere De ellos Sakiko Renia Nos vamos Ha venido la madre ¿Va a Bending otra vez? ¿Cómo habéis acabado ahí? ¿Dónde estabais? Sakiko Responde a tu madre En casa de un señor Le pedí que nos secuestrara ¿Cómo? ¿Secuestraros? ¿En qué estabas pensando? ¿Qué le pasa a ese tipo? No mamá Silencio No quiero escucharte ¿Cómo se atreve a secuestrar a mis hijos Y causarme tantos problemas? No tiene ningún derecho A meterse en la vida de otra familia Esos dos Esos dos Pueden cuidarse solos Vaya tontería Necesito desahogarme Vamos a casa de sentar secuestrador Pero si ya no estaba en la ciudad, ¿no? Oye ¿Tú eres el secuestrador? ¡Mírame a la cara! ¿Cómo te atreves a secuestrar a mis hijos? ¿Te crees que puedes hacer lo que quieras con ellos? ¿Quién te crees que eres? Esos niños son míos Yo soy su madre Y soy la única que puede hacer con ellos lo que le dé la gana Los niños Y no solo tienen que hacer todo lo que digan sus padres Solo así serán felices Tú no tienes ni idea Oye ¿Me estás escuchando? ¡Oye! Hostia, ¿lo tiene acojonado? ¡Oye! Hostia, la cara Que... De perturbado Hostia, ¿eh? La escena del crimen, claro Habrá que investigarlo, me imagino, ¿no? Hostia, por eso estaba todo tan lleno de cadáveres y de sangre, en verdad, ¿eh? No había para pensarlo, pero la casa daba muy mal rollo, la del secuestrador Lo dicho Hasta aquí ese jueguito de terror Bastante perturbador, ¿no? La historia creo que es muy, muy turbia Con ese final donde Renia parece que está contento de que hayan asesinado a su madre Sí que la historia, lo repito, me parece muy rara, muy turbia Pero sí que el juego, la verdad, es que está bastante guapo Te mantiene bastante en tensión Aunque sí que decir que, bueno, terror, terror Yo lo diría más si es psicológico Bueno, psicológico tampoco, ¿no? Yo creo que es como un thriller así La historia estaba bastante chula, la verdad Me ha molado Cómo está diseñado Cómo es la jugabilidad Así que, nada, gente Pues si os ha molado, ya sabéis Reventad el botón de like Y suscríbete si os ha gustado Y nada, como siempre Os dejo abajo en la descripción mis redes sociales Comenta y comparte Activa la campanita Para no perderte ninguno de mis vídeos Seguimos en el siguiente Un saludo a todos Adiós El canal del Barocchi Pa' todos los chavales Ahora ya sabes que Si jugando me quieres ver